Para mi tierra natal, coronel de Maules. Levante mi pariente Alejandro Manrique, que guay, que guay. De campo a la ciudad se pierde la inocencia, allá solo hay amor, aquí solo hay violencia. Quisiera amenazar al campo y su pradera, sé que no volveré y que lo extrañaré hasta que yo me muera. Todo el que vive allá se queja de pobreza, vivir al natural es una gran riqueza. No damos cuenta acá que todo se ha perdido, será que en la ciudad no podemos pensar. No se entorpece el ruido. De campo a la ciudad se pierde la costumbre, que rico en calentar tortillas en la lumbre. Allá sabe mejor un plato de frijoles, es una bendición poderlo acompañar con un jarro de atones. Que bonito es oír el canto de los gallos, por el campo correr al lobo de un caballo y poder respirar. El aire que es tan puro, yo vine a comprender, que estar en la ciudad, de veras que es muy duro. Pendiente del reloj, se está cada momento, para poder llegar a tu trabajo a tiempo. Yo no tenía patrón, allá donde vivía, pero se me ocurrió, venirme a la ciudad, y aquí es otra la vida. Para sobrevivir, hay que luchar a diario, del trabajo al hogar, se vuelve rutinario, con ruido de motores. Se vive todo el día, así es en la ciudad, no tiene enfermos ya, de esta forma de vida.